Ciudadana no ha listado a costas estrellas, protesta cumplir y en su caso hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y acuerdos que de una y otra permanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de discapada del pueblo de Calixto, la ha conseguido, mirando en todo el bien y prosperidad del Estado. Si así no lo hiciera de la nación el Estado de Calixto, se lo demanden. Gracias. 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 Que el equipo de la discapada no ha utilizado a costas estrellas pase a ocupar su turismo y asuma las funciones a su parte. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video